¿Qué es la actividad política a nivel nacional? El objetivo de seguir realizando actividades después de la fecha de Teletón en cada municipio corresponde, ¿verdad? Para que las personas sigan activas, nos sigan apoyando y que nos demos cuenta, ¿verdad?, de que Teletón puede ser todo el año, ¿verdad? No simplemente dos fechas una vez al año, sino que necesitamos todos los días de recursos económicos para seguir brindando el servicio de terapias a la población. Y, pues, de este año queremos hacerlo diferente, hacer actividades durante todo el año y meses del próximo. ¿Qué es la actividad política a nivel nacional? En este año, pues, se pueden acercar a la agencia bancaria del BAM, que es la agencia bancaria, pues, maneja siempre activa la cuenta de lo que es Fundabien para hacer cualquier depósito o acerca de un donativo. o pueden visitar acá la clínica de Fundabien para que se den cuenta, ¿verdad?, de la realidad y de las necesidades que indicar ese apoyo.